Comienza el debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó. Buenas. El tema que nos convoca hoy es la moral de fin de siglo. Todos ustedes saben que hay una figura central en este panel, que hay una invitada de honor, que además nos interesa, que hable sacándola del encasillamiento, que hable de otros temas, como por ejemplo de esto, para conocerla ya como persona, no como Virginia Hangling nomás. Gracias. Ya me va a romper el timpano. Bueno, señor Félix Andrade, licenciado, psicólogo, usted nos puede apoyar en esto que estamos hablando o destruirnos. Está en sus manos. La cáncer y una fiesta, usted acaba de decir la palabra apoyar y terminamos hablando de los novios. La verdad es que el tema de hoy es la moral de fin de siglo. ¿Cuál moral? Acabo de leer en el país de España hace un par de semanas, en la sección Cultura, un caso interesantísimo, el famoso polígamo de Lisboa, que en su crónica dice que estuvo por Argentina. Basobaldo Davieites, creo que se llamaba, que estuvo casado con siete mujeres. Claro, fue... ¿A la vez? A la vez, sí, sí, sí. Por eso polígamo. Yo he leído tratadistas que definen la moral de fin de siglo como una moral gelatinosa. Lo he dicho en otros medios ya. Me parece que es una definición interesante. Es una moral que se desplaza en todos sentidos sin forma. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a un corte que dejó Ticar tirando una... picando una pelota bastante fofa, ¿no? No hay una moral en sí... No existe la moral en sí misma, como que no hay ética, no hay nada. Todo es objetivo. Todo es una nada. Todo depende... Bueno... ¿Están todos de acuerdo? No, no, vamos a seguirla. Vamos a hacer un corte y vamos a seguirla y además quiero que presenten el caso. Gracias. Mándame el chivo en este bloque que abrimos, el de los pasajes, ¿sabes? No, no. Si te acabo de decir lo del chivo, dale. Basta de chivos. No, mándamelo. Perdón, conmigo no cuenten para eso, ya saben. Es un asunto que lo tienen que tratar arriba y no abundan conmigo. No, 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 no. ¿Qué pasa, Leo? Que Valle trate el tema contigo. No, 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 yo no quiero ser partícipe de una cosa así. Bueno, después lo hablamos. De ninguna manera. ¿Sale fruta? Gordo, después lo hablamos. Para su pende con gordo, viejo, te lo dije. Ya no me siento. Como me lo presentaron a mí, hasta me cuesta aceptarlo. Bueno, yo personalmente nunca había tenido una pareja fija, digamos, alguien con quien estar continuamente, con quien compartir mi vida, porque no encontraba alguien que a mí me complementara o me significara todos esos aspectos que a uno le interesan de un hombre. Y, bueno, en un momento determinado yo me engancho con estas líneas de los 0600, teleconferencia, y, bueno, empiezo a hablar y a ver si conozco a alguien, a ver si pasa algo. Y, bueno, afortunadamente, sí, lo conocí a él en el 0600. Bueno, formamos una pareja y, bueno, nos enamoramos. Bueno, después ahí... Bueno, está. Y, claro, cuando me hablan de teleconferencias, yo pienso en teleconferencias médicas. No, no, son teléfonos que empiezan a hablar 5, 6, 7, 8 personas, hasta 16, creo que es. Sí. Enganchamos a Esteban en la teleconferencia y a Dani, que es otro compañero. Y, bueno, y ahí... Se dio, se dio de hablar los cuatro en teleconferencias. A mí no me querían dejar hablar mucho al principio. Bueno, no, no. Dejá hablar vos, Esteban. Y así nos conocimos y ahora estamos conviviendo. Claro, yo de alguna manera sentía un poco... Como que por ahí con él tenía algunas diferencias, no estaba como complementada. Y, bueno, si bien me había enamorado de Álvaro, también después me enamoré de Esteban, como así de Daniel. Y yo de ella. Cuéntame, Dani. Y yo también laburo todo el día. Yo no... Bueno, perdón. No, no, no. Hablarnos más. No me gustaría faltar el respeto a nadie, pero, bueno, este... Hay gente viendo este programa. Los chicos. ¿Terminaste? No, no, no. Perdón. Le pido, por favor, que no deje nada. No, sin ofender a nadie. Cada cual es dueño, como decía el psicólogo, de hacer la vida como quiera. Pero de golpe, estar en televisión y poner como referencia que se encuentran por teléfono y que la señora o señorita, no sé si... Señorita. Señorita vive enamorada de tres señores y ponerlo... No sé si estamos sentados acá, supongo que será para hablar de algo. O sea, se supone que lo que me está planteando usted, doctor, es que esta es la moral. La razón por la que me puso acá sentada es para que yo entienda una moral nueva que no... No, no, para que la entiendan. Yo no la entiendo. Ya, claro. Punto. Pero... Bueno, como le venía diciendo, doctor, yo soy un poco la alegría del hogar. Porque, ¿no? Yo traigo cuentos chistes, le levanto un poco el ánimo. Soy el desordenado. Dejo los calzones y yo tirado por ahí y la toalla mojada arriba de la cama. Me vivo peleando con aquel, pero lo quiero mucho igual. Y es así nos vamos... Yo trabajo todo el día con eso. Me ocupo de la casa. Yo quiero aclarar una cosa, tal vez por eso lo dijo, entre nosotros tres no hay nada, es con ella. Claro. No hay nada, aunque aquel de vez en cuando se pone un poco mi mozón. Pero bueno. No, nosotros formamos, tenemos una armonía dentro de la casa. A lo mejor no te entiendes. Es una relación platónica que vos tenés con los chicos y una pareja entera que tenés con él. No, no, platónica no, concreta. Nos organizamos. Me cuesta entender, señores, sinceramente, lo que está pasando. Un detalle más, que me gustaría compartirlo. Nosotros somos una familia, somos una familia ante todo. Y nuestro lema fue, donde caben dos, caben tres. Y donde caben tres, caben cuatro. Es nuestra esposa. ¿Y somos una familia o no? No, sí, somos una familia. Perdóneme, pero como en el corte, señor, o sea, me considera parte de un grupo de generados, aparentemente. Entonces, si usted sigue tratando el tema como si fuera un problema de amor, de nervios, esto es un desastre. ¿Por qué sopla, señor? Perdóneme que me pongo nervioso. Porque si no, como quedo como parte, como si yo estuviera con usted discutiendo nada más que el detalle de si se llevaron bien o mal. Me parece, a mí me parece una relación enferma esta. Perdón, pero lo que está con degenerados es un degenerado. No. Eso es lo que opino yo. No me diga degenerado a mí, ¿eh? Eso es lo que opino yo. Che, a ver si me permiten encauzar esto, por favor. ¿Está? Cinco, doctor, y retomamos. Perdóneme. Es un pecado amarse. Esto es una historia de amor. ¿Por qué no lo pueden ver así? Nosotros estamos acá porque ustedes nos trajeron, no porque vinimos nosotros. Y no, nosotros nos quedamos en casa, doctor. Me cruzo ahí un minuto así porque no los veo, no los puedo ver. Un minuto me cruzo, me cruzo acá un segundo. Nos vamos nosotros, señora Virginia, porque estamos tan ofendidos como vos. No, vení, vení. Claro, no puede ser eso. Para eso cambia. No, bueno, porque como está hablando atrás de mí, no puedo mirar. No grites, señor, por favor, atrás de él. No le grites, me molesta. Entonces, tomo, por favor, y es el último bloque y quiero hacer una charla final, por favor. Bueno, yo les voy a decir algo al grupo este de convivencia extraño que es para mí. No me incluye a mí, ¿no? No, no, no. Porque usted cada vez que dice grupo el señor piensa que yo estoy dentro del grupo. No, quiero, no, no, el señor dice que... Quiero saber una... Quiero decirles una cosa. Quiero explicar que el licenciado, el psicólogo, que se está controlando como corresponde, Virginia... Pero que no se controle, que diga, si le parece una relación enferma, no, no, en absoluto. No creo que haya nada normal. Estoy consternado por el nivel de prejuicio y de pacatería que ronda en este piso. ¿Ustedes se quieren, se aman? Sí, claro. No creo que haya nada de lo cual, de qué sorprenderse, francamente les digo. Esto, sinceramente, quieren que les diga la verdad, me da asco. Así de claro. Me da asco esta situación. Bueno, sí. Me cuesta soportar. Tranquilícese, doctor, porque esto es amor de verdad. Yo me acuerdo cuando empecé, cuando los conocí a los chicos, me costó mucho también, porque yo tenía otra chica. Tenía una chica que estaba saliendo, déjame terminar. Tenía una chica que estaba saliendo, entonces medio que me costaba... ¿Quién tenía otra chica? ¿Para quién tenía otra chica? Bueno, yo cuando los conocí... Estabas enganándome, ¿no? Ah, y a mí. Y a mí también. Bueno, no lo tomes así. ¿Cuánto tiempo estuviste saliendo con una chica? No lo tomes así. ¿No estuviste saliendo con una chica? Bueno, no lo tomes así. Mi amor, no te pongas mal. Venía, Eugenia, no, dejame que yo le explique. No, nos explicás a los tres. No, nos estoy enganchando, por favor. ¡Explicá! Bueno, si no me dejan explicar. Yo también la quería a la otra chica, hasta que me di cuenta que en realidad te quería a vos. Mi amor. Y nosotros... Y a ellos. ¿Qué quieres? ¿Pero cuánto tiempo saliste? Cuatro meses. No, no. ¿La seguís viendo? ¿Qué es del kiosco? ¿De vez en cuando va a comprar cigarrillo? Es la que... Es la que llama casa. La que llama casa. Es la gracia, ¿no? No, no se enojen conmigo, chicos. Me partiste al medio. Me partiste al medio. No partiste al medio. No, no se llevaron entonces tan bien. La conmigo. Por favor, señores. Sin violencia, por favor. No me peguen. Yo no lo hice. Señores, por favor, eh. Esteban, me tenés que... A ver, Álvaro. Tres y donde comen tres, comen cuatro. Álvaro. Está grabado esto. No, vamos a salir. Basta, che, por favor. Por hacerme lo que me hiciste. Salvate vos también. Che, termínenla, eh. Señores. Pero esto es una cosa inconcebible. Sinceramente, esto es una ridiculez. Vos me tenés que entender. Escuchame, esto se corta, eh. Doctor, no, no, no. No me toca. Me sacan a esta gente de acá, por favor. Doctor. Vení, vení, por favor, vení. Un segundo, un segundo. Escúchenme, váyanse de acá inmediatamente. Después, por favor. Si estás solo aquí, no tengo llave, no me van a dejar. Váyanse de acá inmediatamente. No, Dios mío. Vamos, no. Tampoco le peguen. Por favor. Bueno, y ahora yo... Que salgan del piso, por favor. Que salgan del piso, por favor, que ahora voy a hacer la charla. La voy a hacer con mi ingenio. No, váyanse, señor. Álvaro, Álvaro. Váyanse de acá, por favor. Esteban. Vení. Todo esto se corta, ¿eh? No sea en primitivo, doctor. Escúcheme, termina. Que se vaya el psicólogo también. Termina la que se terminó el psicólogo. Que se vaya también el psicólogo. Que se vaya el psicólogo. Que se vaya el psicólogo. Que se vaya el psicólogo también. Esa onda de como dar un piso surrealista. Sinceramente, no se van camás, querido. Y que se vaya la señorita también. No, sacaste a este hombre de acá. Más, te digo una sola. Que se vaya. Afuera. Basta, por favor. Afuera, el gordo. Te voy a contar la verdad. Porque esto es una vergüenza. Espere, doctor. Acá hay rating nada más. Espere, doctor. Espere. No espero nada. Estoy podrido de que están siempre hablándome de rating. Y me traen estas porquerías. No me traigan más nada que tenga que ver con el rating. No, él dio rating. Estoy podrido del rating. Estoy podrido del rating. Estanza, tráigame la pastilla, por favor, para la sublingual. Pero será posible. Pero, por Dios. Che, cómo agarré este asunto. Yo. ¿No tenés otro programa grabado para emitir? ¿Otro de antes? ¿Quiere que llame a su hermano al médico? No, no. Hágame el mensaje acá. A la hija. Llámenle a la hija. ¿Quiere que llame a su hermano al médico, seguro? No, me sé atender solo. Estanza. Siéntese. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Sabés lo que podés hacer con el rating? El rating te lo podés meter en el esternón. ¿Pero quién le habla? Al director, que es lo que hace toda esta porquería. ¿A mí, doctor? Sí, a vos te lo digo. El rating, metételo en los corpúsculos de Malpille. Metételo en los ocultaños. Metételo. ¡Estoy harto! No, pero pare, doctor, que le va a ser mal en serio. No, Virginia. Además, no quiero que te sientas mal. Sinceramente, no merecen nada. Porque son unos degenerados. ¿Pero quién? Porque, ¿sabés lo que es esto? Esto es una juda de Tinelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!